Música Nuestra receta de hoy es una panacota de yogur. Comenzamos poniendo en un cuarto taza de agua un sobrecito de gelatina simple. Lo mezclamos con un tenedor y esperamos que se repose por unos 5 minutos. Mientras tanto vamos a cocinar una taza de leche y azúcar, hasta que el azúcar se disuelva en la crema de leche. Música Ahora retiramos la crema y el azúcar del fuego. Agregamos la gelatina. Mezclamos muy bien. Vamos a mezclar media taza de crema, el yogur y la vainilla. Música Ahora vamos a agregar esto a la mezcla de crema y gelatina. Con un batidor manual mezclamos bien. Ahora vertemos en una copa, en un envase y vamos a refrigerar mínimo por dos horas. Música Al momento de servir me gusta acompañarlo con frutas, con miel o le puede poner mermelada. Yo le voy a poner aquí uchubas frescas y un toquecito de miel de abeja. Espero que hayan disfrutado de esta receta y recuerden ver nuestra página virtual www.ellas.pav Música 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 Música